¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación nuevamente. ¿A poco la luna no es fascinante? Sí, la verdad, sí, es un astro que tenemos la fortuna de tenerlo cerca y verlo todas las noches. Bueno, no todas las noches, algunas veces. Claro. Bueno, siempre es importante subrayar astrónoma, porque los astrólogos son... Ah, mira, trajo su tierra y su luna. ¡Qué linda! ¡Ay, es que vas en primaria! No, deja la preprimaria, como en el kinder. Pero nos trajiste una luna y una tierrita. Sí, justo para tus televidentes, para que puedan ver una pequeña demostración que les tengo. Para los youtubers y todo. Un astrólogo, amigos, yo sé que muchos van a decir, Marco Antonio, ya sé, si no soy bruto, ¿por qué me estás explicando eso? Pero mucha gente se confunde. Astrólogo es como Walter Mercado, ¿no? Que en paz descanse. Astrónomo es justamente aquí como María Teresa Orozco, que se va a conectar con nosotros desde Puebla, que es astrofísica, y también Priscila Santillán, que es astrónoma. O sea, una cosa es que estudias los astros y su relación con la Tierra y el universo entero. No andas viendo que Capricornio esté cáncer. No, y justo usamos también la física para poder predecir algunos movimientos de los astros. Como los fenómenos, como un eclipse, por ejemplo. Exactamente. Como ahorita hay un asteroide que se quedó atrapado en la atmósfera terrestre, y que es como una segunda luna temporal. Como una segunda luna, pero es muy pequeñita. Es que el tamaño de un camión... Sí, son 10 metros, está muy pequeña. ¿Más chiquita? ¿Tenés un telescopio? Y telescopios profesionales, es muy difícil verlo. Sí, pero es como el tamaño de un metrobús, ¿no? O más chiquito. Más o menos, sí. ¿Y se va a quedar dando la vuelta a la Tierra? No, solo dos meses y no va a alcanzar a dar la vuelta a la Tierra completamente. Ah, ni siquiera. No, ni siquiera. Y se va a ir. Y esto un astrónomo lo puede pronosticar. Sí. Ajá, y obviamente no hay peligro de que se lo jale para acá y pasemos como los dinosaurios. Sí, no. Calculamos muy bien las órbitas y estamos seguros que no tenemos peligro. Sí. Oye, Jessy, acércate un poquito a tu micro, por favor. Sí, sí, sí. Gracias. Oye, vamos a saludar también desde Puebla, desde la hermosa Puebla, a María Teresa Orozco, astrofísica del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Nada más para que se eduquen. Ahí está el título. Ok, ¿cómo estás, María Teresa? Bienvenida. Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno que estás con nosotros. La vez pasada que estuviste, estuvimos hablando de ovnis contigo, ¿te acuerdas? De hecho, al principio en la invitación, yo creo que se equivocaron. El corrector decía que iban a hablar de astrología. Dije, válgame, otra vez vamos a estar chocando. Alguien de astrología y yo de astronomía. Astronomía. Y acá está nuestra astrónoma Priscila Santillán y Jessica Bulban, conductora invitada. Bueno, la luna, fascinante. Hay un montón de teorías de conspiración sobre la luna. Hay un montón de mitos y leyendas sobre la luna. Pero a ver, platíquenos ustedes de la luna. ¿Qué es la luna, mi querida María Teresa Orozco? ¿Qué es la luna? Bueno, pues la luna es nuestro satélite natural. Y es, como acaba de decir Priscila, somos, este, estamos en un lugar así como bendecidos, pero no quería decir bendecidos, no encontré otra palabra. Bendecidos. Para, sí, ¿no? De que tenemos nuestro astro aquí y está súper grande. Y eso es una de las cosas que también no se pueden explicar. La luna es muy grande a comparación de las otras lunas de otros planetas. Y entonces tenemos la dicha de poderla ver casi todos los días. Y, pues, está, pues, ¿quién no puede decir que la luna es hermosa, no? Que la tenemos aquí. Es hermosa. Es como el, Priscila, aquí nos trajo una tierra y una luna. La luna es como el 30% del tamaño de la tierra, más o menos. Más o menos, 30%. Eso es un satélite muy grande para el tamaño de la tierra. Sí. Así es, sí, sí, sí. Y esa es una de las cosas que uno dice, bueno, si tú comparas las otras lunas de los otros planetas con sus tamaños, son demasiado pequeñitas comparados con el tamaño de nuestra luna. Y esa es una de las cosas también. Eso es algo muy interesante. Sí, sí, sí. Que la tenemos aquí, ¿no? Ahora, ¿por qué dice, al ratito vamos a ir a conversarles con una canción de Pedro Infante, que mi abuelita escuchaba y mi mamá también, dicen que la luna de octubre es la más hermosa? Y mucha gente dice que en octubre la luna es una belleza. ¿Qué tiene de especial octubre y la luna, mi querida Priscila Santillán? Pues los cielos están un poco más despejados. Podemos verla con mayor claridad. Incluso, bueno, existe un fenómeno que cuando vemos la luna muy cerca del horizonte, la comparamos con los edificios y aparentemente se ve más grande. Entonces se ve mucho más preciosa. Pero sobre todo es por el clima que nos es favorable. Se limpian los cielos. Se limpian. ¿Tú habías notado, Jessica, que la luna de octubre es más hermosa? Sí, y luego también se ve como un poquito roja, ¿no? O sea, también en octubre sucede que así redondota y así mira roja. Sí, el color... Perdón. Sí, el color tiene que ver por el ángulo donde lo estás viendo. Si lo ves por el horizonte, la vas a ver más rojita que si la ves más arriba. Y sobre todo eso, si nosotros vemos así como decía Priscila, si la ves como por el horizonte, como tienes cosas con que compararlas, se ve una luna total. Pero luego la ves más arriba y dices, oh, ¿qué le pasó a la luna? Se ve chiquita. Se alejó. Pero no, es solo una ilusión óptica. Es ilusión óptica. No es que sea más cerca o más lejos de la Tierra. Yo el lugar donde he visto más cercana la luna... Bueno, más cercana no, porque me estás diciendo que soy ilusión óptica. Donde pensé que veía la luna más grandota como una pelotota que alumbra el callejón. Así decía. Esa rolita hay que buscarla. Fue en Miami. Una vez... Era una tarde de octubre en Miami y la luna estaba como al nivel del mar. Y se veía enorme. Y se veían la luna y los edificios. Hasta medio medio dije, se está acercando la luna. Porque es normal que... Se está pachando. ¿Qué está pasando? ¿Es normal que en algunos lugares del mundo, de repente, épocas del año, Priscila, la luna se sienta o hay esa ilusión óptica de que está más cerca? Sí, es normal. Como repito, es una mera ilusión óptica. Estamos comparando objetos que tenemos cerca y justo por eso lo vemos más grande. Aparentemente más grande. Pero incluso existe una cosa que se llama perihelio. Bueno, cuando se acerca más la luna y no es un acercamiento tan, tan, tan grande. No sé si nos puedas apoyar como... No me acuerdo exactamente la distancia que se acerca un poco más la luna. Y cuando también se aleja. Como tres cuadras. Son unos cuantos metros. No me acuerdo ahorita exactamente. Literalmente unos cuantos metros. No me acuerdo exactamente. Ni se nota. No pinta eso. ¿Qué vamos a andar notando nosotros eso? ¿Qué vamos a hablar exactamente? No, y más como si te echaste los seis tequilas, como decía la doctora. No, ya con eso ya no notas nada, ni que está más grande. Oigan, aparte... Y lo que pasa es que la luna no tenemos una órbita redondita. Es como si fuera una elipse. Exacto. Entonces, algunas veces nos puede tocar que la luna está un poquitito más cerca que esté en el punto. Si vemos la elipse redondita, a veces va a parecer que está más cerca y a veces nos toca en el punto que está más alejado. Es el perihelio y el afelio, como nos comentaba Priscila, y por eso ahí sí podemos decir que la luna está un poquito más cerca o más alejada. Que eso también tiene que ver con el eclipse. No sé si vayamos a hablar al ratito del eclipse anular que hubo y tiene que ver con eso. O sea, para que sea un eclipse anular, tiene que quedar en uno de esos puntos, en el punto más alejado. Son muchas cosas que tienen que coincidir para que se dé este tipo de eclipse. Primero que se alineen, ¿no? Pero bueno, ahorita si quieren platicamos de eso. Porque si me dejan, yo aquí me explayo. Es que hay muchas preguntas. Bueno, tenemos dos minutos para el corte, entonces ahorita no podemos profundizar mucho. Pero a ver, el 17 de octubre, hablando del octubre, la luna es más hermosa. El 17 de octubre, ¿es verdad o es falso que se va a ver más de la luna? O sea, ¿o qué pasa el 17 de octubre? No, es falso. Seguimos viendo siempre la misma luna. No es que vayamos a ver un poco más. Nunca se ve el lado oscuro de la luna. La otra cara. La otra cara de la luna nunca se ve. A nosotros no. Esto se debe a un fenómeno que debido a la velocidad de rotación de la luna y también de traslación de la luna, tiene la misma velocidad. Entonces, siempre vamos a ver la misma cara. Si quieren, al ratito podemos hacer, o de una vez puedo hacer la demostración. Sí, y la narras para radio porque mucha gente que va manejando. Oye, pero entonces, los seres humanos desde el planeta Tierra nunca podemos ver el otro lado de la luna. No. ¿Por qué? Justo por la velocidad de la luna. Voy a, aquí tengo una representación de mi tierra y de mi luna. Imagínense, tiene dos paletas aquí. Tengo dos paletitas. Estoy, de un lado está oscuro porque es el lado oscuro, entre comillas, pero en realidad sí le da la luz sola. Lo descubierto. Lo descubierto. Es que nosotros no lo vemos. Pero nosotros no lo vemos. Entonces, la luna tiene primero un movimiento de rotación. Ajá, va rotando sobre su eje. Va rotando su propio eje. Ajá. Y si se dan cuenta, aquí alguien que está paradito en esta parte de la Tierra, en algún momento va a ver la parte oscura. Ajá. Pero además está... Pero no lo vemos. Espera, es que hay que estar todavía en el movimiento de traslación. Ahora voy a hacer el movimiento de traslación que es alrededor de la Tierra. Hago este movimiento y en cualquier momento, alguna parte del planeta van a ver el lado oscuro. Sí. Ahora vamos a combinar estos dos movimientos a la misma velocidad. Ah. Ah, y la gente de radio así como que... Ah, que están... Que están... Pero creo que vengan a vernos. Pausita, pausita. Vénganse a YouTube a ver la demostración, por favor, si quieren vernos. Si no, ahorita se los narramos. Pausita y continuamos hablando de la luna.